Este es un proyecto que me gusta realizar su familia en homenaje a mi padre, a su carrera. Es un disco que recupila algunos de sus más grandes éxitos. Están los que emponcó, Te agarró el temblor de canchón, pero también hay canciones más viejitas de los primeros discos y canciones que me gustaban mucho a mí, de mi niñez, que está La Muralla, Gracias a la Vida. Así que es un disco que trae algunas colaboraciones también con artistas, porque también se trataba de que como han transcurrido 30 años, acercarle esta música a la nueva generación que está escuchando la música. ¿Qué sorpresa vamos a ver en esta gira que arrancas ahora, en el mes de marzo? Pues fíjate que tratamos, al igual que el disco, presentarle a la gente una propuesta, no buscar lo que era él, sino presentarle a la gente esas canciones de una manera honesta. Tratamos de incluir nuevos elementos en el show, un cuerpo de baile y distintas cosas. ¿Habrá invitados en el show, o son varios, pero por los distintos lugares en los que vas a estar, ¿pudieras invitar uno o dos a cada concierto? Cuando es posible, lo hacemos. Por ejemplo, algunos de los músicos que tocaron con él me han tocado compartir con ellos, y con distintos colegas también. Hemos tenido la oportunidad, ahora que andamos con una carrera larga de shows, empezamos desde el año pasado, así que sí, a mí me encanta, abierto a colaborar con todos los colegas. Hola. Hola, ella va a hablar. Elizabeth García. Oye, quisiera que nos platicaras un poco acerca de la obra de teatro que están planeando para hacer un homenaje donde van a contar la vida de tu papá. Claro. La verdad que, mira, es un proyecto que me entusiasma mucho. Se trata de que la gente conociera un poco más de lo que era la persona, no tanto el artista, sino a lo mejor Francisco José, cómo fue su vida. Yo creo que mi padre tuvo una vida muy interesante. Se queda huérfano de madre desde muy pequeño, y cómo es su historia de vida hasta llegar a ser el personaje que fue, y cómo se pone el Oberon por primera vez, así que a mí me entusiasma mucho y me encantado de compartir este proyecto que se va a venir con toda la gente. ¿En dónde lo van a estrenar? ¿Ya tienen...? Se planea estrenar en Villahermosa, Tabasco, en el Teatro Esperanza Is, que es uno de los teatros principales allá. Me parece que la fecha propuesta es el 7 de abril de 2015. Oye, ¿y quién va a encarnarte acá? Fíjate que ahora es un proceso de casting y selección de los personajes, pero se pretende que para este estreno sean actores tabasqueños. ¿En ningún momento pasó por tu cabeza hacerlo tú? La verdad que no, se me hace ya demasiado reto. Yo siempre tuve la idea de que iba a ser el proyecto, pero no tratando de ser él, sino guardando una sana distancia. Como es un homenaje, yo creo que cuando tú homenajeas a un artista, pues tú tratas de hacer sus versiones. Ahorita se trata de que el homenajeado sea mi padre, pero incluso en Portal del Oberon siempre se trató de decir, pues voy a buscar de qué manera me siento yo al hacerlo y no... que se trate de él, sino con ese respeto. Bueno, sí, hola. ¿Qué tal? Pues, si los datos no fallan, o las estadísticas o como se les llame la historia, tu papá comenzó siendo rockero. Y ahora tú estás pues con los Claxton, con los Rebel Cats, que también, digo, los Rebels son Rockabilly, el Comisario Pantera es un poco más... muy British en su sonido, los Claxton más clásicos. Esto fue buscando aglutinar sonidos, o como dijiste hace rato, llevarlo a nueva generación, un gusto recordando los orígenes musicales del señor Francisco José. Pues yo creo que un poco de todo lo que mencionas, efectivamente grabó algunos discos de rock en sus inicios, eran pues parte de sus influencias. Y lo segundo, sí, se trataba de... es que han transcurrido, pues ahora se van a hacer 30 años hasta el 29 de marzo, desde que falleció, así que se trataba de renovar el sonido. Y pues ahora está esta parte de las colaboraciones, me siento muy contento y agradecido de la gente que aceptó colaborar con este proyecto, porque yo creo que suma, yo creo que se hizo una selección bastante variada de las colaboraciones que se hicieron, porque están las que mencionas y también está gente, por ejemplo, del profesor Juan Solo. Sí. También hay gente de la Cumbia como Hugo Fernández, están Dílicas de España, así que... Caloncho. Se trataba de buscar, pues renovar la propuesta y acercársela a las nuevas generaciones, simplemente porque han transcurrido pues casi 3 décadas desde que él pues estaba activo. En 3 décadas el señor pues sigue estando en la memoria colectiva. Ahora, contigo presente, esta memoria colectiva se refuerza o surge en comparaciones. Pues yo lo que te quiero decir, ¿cómo me enfoco yo? Sí. Yo voy en la idea que planteaste en un inicio. Es homenajear esa carrera porque para mí también como niño, yo estoy en la música porque me gusta y desde niño no sé lo que me ha gustado hacer, tuve la oportunidad de prepararme, estudiar música y hacer otros proyectos. Cuando fui creciendo, me di cuenta de que no es nada más el chicoche de las canciones chuscas que yo en la niñez escuchaba o cuando lo voy a cantar. No, le entregó su vida a la música, hizo de todo en esa carrera, grabó canción latinoamericana, donde estaba la parte de protesta. Realmente hizo muchísimo y yo creo que ese es el porqué la gente a 30 años no lo olvida. Realmente fue una gente que pues tiene una trayectoria y una carrera que si tú te adentras en esa carrera, te vas a hacer fan. Así que yo lo que quería era hacerle de todo corazón un homenaje a mi padre y siempre con la idea de decir no voy a ser él. Esas carreras yo creo que son intocables y para mí que es el tipo de personaje como cantimplas que van a pasar muchos años y que siguen estando porque yo creo que es por lo que te menciono y es por el hecho por el cual yo le hago este homenaje. Es realmente darte cuenta que murió muy joven y aún así ya habían transcurrido 20 años en esa carrera y había acumulado más de 40 discos y pues he hecho muchísimos logros viniendo desde abajo por el cual está el proyecto también de la hora de presentar a la gente quién fue ese personaje. Así que yo vengo con esa idea y en ningún sentido de compararte. Yo creo que eso existe y surge, pero esa no es la idea con la que... Ahora viene en el... Ahora viene en el... En el sentido imagen, hablo del overol. Se usó hace muchos años con gente muy insigne en determinadas cosas. Chris Vulder en el rock psicodélico, por ejemplo. Pero el overol aquí en México se identifica con el señor Chicocheo. ¿Cómo se mantiene una imagen a través de tanto tiempo y que sigue estando no solo presente, por lo que veo seguir estando en el futuro? Pues es un punto importante. Yo creo que sí. Él tenía en mente que se trataba de buscar algo que lo identificara. Y él lo dice así y lo refiere en entrevistas donde su propia voz lo comentaba. Y pues dentro de eso pues encontró el overol, que yo creo que el overol refleja pues a la clase trabajadora, ¿no? Yo creo que esa es una parte de ella sí tal cual era. Y yo creo que esa es la esencia de cómo inicia con esta parte del overol. Y pues como ya te comento, en el caso mío se trataba de partir de ahí sin que fuera una copia, sino simplemente encontrar una identidad dentro de eso que se pudiera parecer más a cómo lo haría yo. Gracias. Dentro de, obviamente, los vestuarios, los overoles de tu papá, los instrumentos que ocupaba, ¿hay alguna colección que se pueda ver, que se pueda...? Sí, hay algunos overoles, obviamente se guardan los overoles algunos de los que él usaba, de los más característicos. Pues sí, tratamos de rescatar también algunos de los instrumentos, de sus cosas personales, guardaba una colección de llaves. Lo digo porque ahora ya no se usan esas llaves, ahora ya son de plástico, ¿no? Pero antes eran las llaves tal cual. Y entonces acumuló, pues imagínate, una gran cantidad de llaves que guardaba en una caja de los lugares donde visitaba. Y cosas así que, pues, tiene la familia, a lo mejor se puedan compartir algunas de esas cosas como parte de todo lo que se van a hacer ahora que viene el 30 aniversario, que es el 29 de marzo. Oye, y justo con eso que decías de las cosas que se han guardado de tu papá, también hay unos, hay canciones inéditas, bueno, canciones que no han salido a la luz. ¿Tienen planeado sacar esas canciones justo para este aniversario? Bueno, mira, lo que está planeándose para este aniversario sí es algo que nunca sucedió, que es un disco de Chicoche y la crisis en vivo. Es el primer material oficial, bueno, en 30 años nunca se había sacado un material oficial y menos en vivo, eso nunca sucedió. Y sí hay guardado ese material y se va a estrenar el 29 de marzo, pues se van a conmemorar los 30 años de que apareció. ¿En dónde fue grabado este disco? Este disco se recopila, es un disco en vivo, claro, está muy bien cuidado y masterizado, pero es de distintas presentaciones de los que a lo largo de la República, que yo creo que capturan la esencia de lo que era realmente ir a un show de Chicoche y la crisis que, bueno... ¿Solo en CD o en CD también? ¿Solo en CD o en CD? No, este va a estar en formato digital y va a haber una edición especial en vinilo, que eso también para los que son fans y les gusta realmente apreciar la música, pues va a haber esta posibilidad de que va a haber una edición especial con fotos inéditas y muchas cosas. ¿Y tú cuando salí? Una vez pasando lo del aniversario, digo, ¿Cuál es el concepto que piensas en tu carrera? Mira, yo estoy desde el año pasado que lanzamos el material con este proyecto y en gira. Ahorita, afortunadamente tenemos una serie de compromisos ya que cumplí con este proyecto. ¿Qué me gustaría hacer a mí? Porque la gente nos lo pide. No podíamos meter en un solo disco tantas canciones como queríamos hacer o como nos pide la gente, porque pues teníamos un número limitado de tracks. Me encantaría... Hay muchas canciones que la gente nos pide que no pudieron estar o que no podemos hacer en el envío porque no se grabaron. Como inquietud me encantaría hacer eso. Compartir música también. Estar en la música de Dios de siempre y hacer música es lo que me encanta. Pero también soy de las personas que les gusta tomarse las cosas conforme vienen, paso a paso. Y así es como lo tomamos. Ahorita estamos muy contentos porque van a ser los 30 años, aunque no es un motivo de celebración. Porque ese día lo queremos guardar como un luto, pero también queremos recordarlo como él era y a través de su música. Personalmente es cumplir con una serie de compromisos y seguir compartiendo este legado por toda la república y si es posible fuera de ello como lo venimos haciendo. Estoy muy agradecido. La aventura de Chicos y Chicos comienza en los estados del norte. En mi centro ahora estamos lleno en la campaña del sureste. Me siento muy agradecido con la gente de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, de Yucatán. Vamos a estar en Guadalajara otra vez, en Monterrey. Así que lo mío es compartir este legado hasta donde la gente nos quiera ver. ¿Qué cuenta has dado de los conciertos que han realizado del total, del volumen de gente más joven que no fue de su época? ¿Cómo han respondido a los jóvenes? De verdad que me siento muy contento. No tendría como pagarle a la gente el cariño que se siente. Hay algo del público que tenía, pero es un nuevo público. Es gente muy joven que se da cita en estos eventos, en estas plazas. Hay muchísimos niños que llegan de verdad disfrazados con el overall. Y me siento muy contento, muy agradecido con Dios y con la vida de la oportunidad de haber hecho este homenaje. Estamos muy felices. Es la parte que más disfrutas. El contacto ya directo con la gente y cantar estas canciones y lo que le representan a... Pues yo me atrevería a decir a todo el mundo de México. ¿Utilizas algunos visuales de Chicoche, por ejemplo, con los overoles de colores que ocupaba, muy originales? A veces hay anécdotas, hay momentos muy especiales. Por ejemplo, me tocó estar ahorita en Veracruz hace una semana en un evento del carnaval y transmitimos un video porque era un video de que mi padre había estado, no sé, 35 años antes en ese mismo lugar con el edificio del Banco de México para un carnaval. Se transmitió ahí y para mí fue increíble cantar estas canciones ahí en ese mismo lugar donde fue este video transmitido. Así que pues me tocan muchas anécdotas de esas, de lugares que visité con él de muy niño y ahora llegar y a lo mejor hay 10.000 o 15.000 personas cantando estas canciones. La verdad que no te podría explicar con palabras lo que es para mí haber logrado hacer realidad este sueño. Pero no usan visuales de él atrás. Algunos videos y cosas y fotos pero no necesariamente que siempre lo hacemos. Claro, no entiendo. Y la otra pregunta de mi parte es, una obra, digo, está muy padre porque usualmente lo que están haciendo ahora es o series o películas. ¿Se ha pensado en eso también? Sí, pues por supuesto que está de cierta manera de moda esta parte de las series. Pero por eso me entusiasmó cuando nos presentaron el proyecto de la obra porque creo que eso no se ha explotado tanto. Y pues se me antojó mucho ir a un teatro y ver, pues no sé, representado lo que fue la vida de mi padre. Y más que va a tener, pues va a ser apegado a cómo fue realmente su vida. Va a haber episodios que la gente no conoció y estamos todos muy sorprendidos de cómo se ha ido desarrollando ya el proyecto de la obra. Y a mí es un proyecto que me entusiasma mucho también como fanático o como público. La vida privada no fue muy pública de tu papá. ¿Qué debemos saber o qué se va a ver ahí? Fíjate que no y me siento muy contento de que no fue un artista que estuviera involucrado en escándalos, que tuvo una carrera limpia. Y eso me encanta porque pues hace que la gente lo recuerde con ese cariño, que haya muchas familias en los eventos. Es algo que realmente puede disfrutar desde los niños hasta la gente mayor y eso me siento muy orgulloso de la carrera que tuvo. ¿Qué vamos a ver ahí que no sabíamos? Bueno, fíjate, una de las cosas que yo creo que me parece impactante es como esta primera vez en la que él se enfunda en el overall y sale y hace un evento y se da cuenta del efecto que esto causa en la gente. Como en el momento donde entró en el personaje. ¿Por qué comenzó a usar el overall? Ya te digo, narrado por él, siempre comentaba que tenía claro que si no encuentras una identidad en el mundo, bueno, en todos los aspectos, pero en el mundo de la música, él decía, bueno, es que el santo tiene una máscara o, no sé, él siempre refería que para que su personaje tuviera sentido tenía que tener unas características únicas. Y encontró el overall, pues de una manera, pues yo me atrevo a decir que casual, simplemente que se lo puso para un, para un show y como ya te digo, se dio cuenta que esa gente la impactaba porque decía, bueno, esto nunca lo hemos visto, ¿no? Y lo más escandaloso que hizo Chico Uche fue lo colorido de sus overalls, el cabello y la forma de bailar, que era lo que todo el mundo imitaba. Claro, pues pasó por un proceso, ¿no? Con su imagen, porque primero usaba, en la carrera inicia, pues yo creo que en los setentas, usaban estas camisas, este, holgadas y ese tipo de colores y todo. Entonces, pues claro, fue, fue pasando su proceso hasta que, pues se encontró en el overall, pues eso que, pues ya se quedó ahí, ¿no? Tenemos 30 años desde que fallece y la gente identifica perfectamente esas características. ¿Esto será el único material tributo hacia, hacia tu padre? ¿Y piensas después de eso, en algún momento, quitártelo y seguir tu carrera con música inédita? Fíjate que, como inquietud, y ya lo mencionaba hace rato, hay canciones que me gustaría hacer y que la gente nos pide, nos escribe mucho para decir, ¿por qué no incluiste esta? Simplemente porque era un número de tracks que era limitado, de decirte, yo igual les quisiera cantar, pues es que fueron 400 y hay muchas canciones que de verdad me gustan. Y ya te digo, pero lo tomamos poco a poco. En cuanto a la imagen, yo creo que te debes a un público. Si la gente le gusta y lo quiere ver, pues lo haces. De verdad que yo creo que normalmente pasa así. Claro, hacemos esto de corazón y no necesariamente como que con ganas de a quién le vas a agradar o a quién no. De verdad, vas primero con las ganas de hacerlo tú. Pero sí, yo creo que te debes a un público que es el que te dice, oye, esto sí me gusta, por aquí va bien o no. Entonces ahora estamos muy contentos con la respuesta que tiene este material. Sí, yo tengo la inquietud de hacer más canciones, sí, de proponerle a la gente canciones nuevas también. Pero yo creo que, pues vamos en este proceso paso a paso. ¿Se hace ahora un segundo atributo? A mí me encantaría que fuera así. Yo te puedo decir que sí. Aunque es un equipo de trabajo. Chicos, hacemos dos preguntas más. ¿Cómo lo recuerdas? Pues mira, una persona muy divertida, así como era arriba, abajo. Una gente que le gustaban, por ejemplo, mucho los deportes. Por ejemplo, hay cosas que la gente no tiene muy, pero hizo el primer club de motocross en Tabasco. Me encantaba el motocross, me encantaba el béisbol. Y era muy divertido, te digo, convivíamos con él normalmente en giras. Cuando se podía, pues era alcanzarlo en algún lugar donde estuviera y ahí conviví con él. En este tour 2019, no veo fechas en la Ciudad de México. Hay una el 14 de abril, perdón. Pero es un sorteo. ¿Tu papá va a estar en algún billete de la lotería o sí va a ser un show al cual tuyo? Sí, habrá un show. Si no me equivoco, me dicen por ahí que en el Nario es posible. Ah, ok. Y esto sí tiene que ver con un billete que va a ser conmemorativo ahora con el festejo de los 30 años. Desde tu punto de vista, tu papá nos hablaba hace más de 30 años de la crisis. ¿Fue visionario o de plano México no avanza? Yo creo que un poco comento eso en las presentaciones en vivo. De que, por ejemplo, hay canciones como El Peso Flotando que dices, esto fue escrito hace 40 años, pero parece que estamos viviendo lo mismo, ¿no? Tenemos ganas de que no sea así. Yo lo digo así porque, bueno, perdón, pero lo voy a decir así. Yo volví tres veces por mi paisano. Y así que aceptamos la derrota y ahora que gané, pues esperamos que las cosas mejoren. Ese es mi perspectiva. Eso es. De la parte profesional, muy rápido. De la parte profesional de lo que hizo tu papá de la música. ¿Qué no harías? ¿Qué no repetirías? ¿Qué no te gustó? Híjole, es que no, para mí me parece un personaje admirable. Al contrario, para mí fue descubrir quién era como artista, ya como adulto. Porque como niño era percibir que sí, el cantante chistoso y todo, que no me llamaba tanto la atención, sino que fue creciendo y realmente encontrando cuál fue todo lo que hizo en su carrera, que yo digo, oye, la verdad que mis respetos, así como la gente se lo hace saber, ¿no? En 30 años no lo olvida y yo creo que eso es por algo, no es una casualidad. ¿Qué fregó era mi papá? La verdad que con todo respeto sí digo, oye, ¿qué personaje? Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.